Ripple ya ha confirmado que está trabajando muy cerca del Banco de América. El Bank of America es el segundo más grande en activos bajo gestión en Estados Unidos y vamos a escuchar este vídeo traducido, ¿de acuerdo? Muy importante, como siempre, ir viendo todo lo que sucede para Ripple y para XRP. Ahora después también vamos a hablar sobre esa nueva demanda que ha iniciado Gary Gensler, la demanda que ha iniciado contra Uniswap, ¿de acuerdo? Ahora vamos a analizarla, pero primero vamos a poner este vídeo para que entendamos el funcionamiento del Bank of America con Ripple. Los principales bancos estadounidenses sobre Ripple, pregunta aquí, estamos trabajando muy estrechamente con Bank of America Merrill Lynch, solo uno de los siete... Lo dice muy rápido, pero dice aquí Bank of America, ¿vale? Lo vamos a repetir. Estrechamente con Bank of America Merrill Lynch, son uno de los siete bancos principales que nos ayudan a crear nuestra estructura de gobierno. Entonces, lo completo es Bank of America Merrill Lynch, CIBC Canada, Royal Bank of Canada, Bank of Tokyo, Mitsubishi, que es el cuarto banco más grande del mundo, Santander Group, el número 19 a nivel mundial, Santa Charter Group y Westpac Australia. Y elegimos esos bancos para que nos dieran una buena distribución global en todo el mundo, por lo que tenemos muy buenos aportes de diferentes mercados y diferentes pensamientos. Así que, hasta ahora. O sea, que daros cuenta de que están trabajando con los grandes jugadores Ripple. Aquí tenéis las principales asociaciones bancarias. Le dan a Ripple una cobertura de red global del 90%. Quiere decir que tendremos mucho trabajo a través de la cadena de bloques XRPL. Y esta asociación con el Bank of America es muy importante, estratégica. Es uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, al igual que hemos visto el Royal Bank de Canadá. Y, en este caso, el grupo Santander. El Banco Santander es uno de los principales aquí en España. Entonces, esta asociación es brutal, ¿no? Con diferentes bancos internacionales. Entre ellos hay que destacar el Bank of America y el Banco Santander aquí en España. Entonces, vamos a ir justamente a ver la noticia sobre la demanda de Uniswap. Aquí tenemos justamente, la SEC presentará una demanda contra Uniswap. Y va a emitir ese aviso de Wells a la empresa. Entonces, vamos a ver por qué ha iniciado la demanda la Comisión de Bolsa de Valores de Gary Gensler. ¿Por qué Gary Gensler está cargando nuevamente contra el mercado de criptomonedas? Bueno, pues nos dice, la Comisión de Bolsa de Valores, la SEC, ha presentado oficialmente una demanda contra el intercambio descentralizado de criptomonedas Uniswap. De hecho, hemos visto como el precio de Uniswap, el token, estaba en corrección, estaba en caída del 12% en este momento, ¿vale? O sea, el 12% es normal, ¿no? Porque se está iniciando una demanda contra Uniswap. Pues, este es el inicio. Si tarda lo mismo que Ripple, daros cuenta de que llevamos otros cuatro meses y aún no ha acabado. Dice, en respuesta, el fundador de Uniswap, Hayden Adams, dijo que no estaba sorprendido, solo decepcionado, ¿vale? O sea, quiere decir que ya sabía lo que venía, pero, bueno, daros cuenta que tampoco nunca avisan los propios fundadores. No te van a avisar de que viene, pues, una demanda. Dice, de hecho, la agencia emitió un aviso de Wells a la empresa el miércoles para notificarle la inminente acción legal prevista en su contra. Ya les avisaron el miércoles, pues, ya tenemos demanda, ¿no? Contra el intercambio descentralizado de Uniswap. Dice, ahora la SEC ha presentado una demanda contra el intercambio descentralizado de criptomonedas Uniswap. En concreto, el fundador de la empresa había verificado la acción legal a través de una publicación confirmada la recepción de un aviso de Wells. El proceso generalmente se emite para brindar una oportunidad a las empresas que buscan refutar las acusaciones. Sin embargo, esto probablemente sea una formalidad. Bueno, pues, aquí lo tenéis. Bueno, realmente sí que ha avisado el CEO de Uniswap que había recibido esa notificación Wells. Sí que ha notificado. O sea, sí que decir que sí lo ha avisado, ¿vale? Que van a iniciar una demanda. Quiere decir que ahora mismo se ha emitido ese aviso Wells. Aún no se ha hecho de forma oficial la demanda. No se ha emitido la demanda de forma oficial. Simplemente les han dado ese aviso Wells. Quiere decir que después vendrá la formalidad, vendrá, pues, la demanda. Adams ha recurrido. Adams es el fundador de Uniswap. Recurrió a X para compartir su perspectiva al abordar las acciones consistentes tomadas por la SEC. De hecho, vamos a entrar aquí al tuit y vamos a ver qué es lo que ha dicho. Bueno, aquí pone claramente que no estaba sorprendido. Dice, no me sorprende, simplemente molesto, decepcionado y dispuesto a luchar. Confío en que los productos que ofrecemos son legales y que nuestro trabajo está en el lado correcto de la historia. Pero ha quedado claro desde hace un tiempo que en lugar de trabajar para crear reglas claras y informadas, la SEC ha decidido centrarse en atacar a buenos actores de larga data como Uniswap y Coinbase. Todo mientras se deja pasar a los malos actores como FTX. Es verdad que FTX, pues, ahí se ha quedado el tema, ¿no? Pero contra intercambios como Coinbase y Uniswap, ¿vale? Este intercambio descentralizado lo están persiguiendo. Entonces, aquí están jugando en la SEC. También otro punto importante, lo que dice, que realmente la SEC está jugando a esa falta de claridad. Está jugando a su favor. Quiere decir que si no hay una claridad regulatoria, les viene bien porque pueden demandar lo que ellos quieran. Porque todo lo que ellos piensen que está mal, lo van a demandar. Aunque realmente sea correcto, ¿no? Entonces, claro, ahí necesitamos urgentemente una regulación para evitar este tipo de demandas. Si hubiera una demanda, perdón, si hubiera una regulación, ya digo yo que demandas pocas habrían dentro del mercado de criptomonedas y las que haya, pues, serán de manera justificada. Pero, en este caso, como no hay una regulación clara, pues, creo que toda demanda que se inicie no es una demanda justificada por parte de la SEC. Entonces, veremos a ver al final la demanda contra Uniswap. Y dice, esta lucha llevará años. Ya lo sabe que va a llevar años, al igual que lleva con Ripple varios años. Puede llegar hasta la Corte Suprema. Y el futuro de la tecnología financiera y de nuestra industria está en juego si no nos mantenemos unidos, podemos ganar. Si nos unimos, perdón, si nos mantenemos unidos, podemos ganar. Y, sin ninguna duda, la SEC volverá a perder contra Uniswap también, seguramente. Pero es una pena, ¿no?, lo que está sucediendo en los Estados Unidos porque se está encargando el ecosistema criptográfico en los Estados Unidos a medida que van avanzando con las demandas. Y más demandas que veremos seguramente en este año 2024. Vamos a ver más demandas en este año 2024. Ya se inició este procedimiento contra el mercado de criptomonedas con la demanda entre Ripple y la SEC. Pasaron varios años hasta que empezamos a ver una avalancha de demandas en el año pasado, en el año 2023. Y en este año 2024, pues, seguramente habrá más demandas dentro del mercado de criptomonedas. Así que nada, chicos. Espero hasta el vídeo os ha gustado. Dejad vuestro like y hasta el próximo vídeo.